Descubren en San Antonio, Texas, a Daniela Castro Ciudad de México, El Universal, entre 100 y 750 dólares. Esa fue la suma que ha llevado a la actriz Daniela Castro a vivir uno de los momentos más difíciles. Anteayer fue detenida en San Antonio, Texas por hurtar ropa de una reconocida tienda de un centro comercial. Daniela Castro fue acusada de sacar de su bolsa ropa escondida en la tienda Saxo 5 Termias, ubicada en el centro comercial de Rim Shopping Center. De acuerdo con una ficha del condado de Bexar que circuló en redes sociales, la villana de lo que la vida me robó, pagó una fianza de 800 dólares para quedar en libertad. Según reportes de la cadena AC12, la actriz de 52 años de edad intentó salir del lugar con prendas de ropa que guardó en su bolso. Las prendas al parecer tenían un costo entre los 100 y los 750 dólares, equivalente a los 1.900 a 14.000 pesos aproximadamente. Según un informe policial, un guardia de seguridad de la tienda vio a Daniela Castro quitarse la ropa que previamente se probó, y colocarla en su bolso. El guardia señaló a los oficiales que una vez que la actriz guardó las prendas intentó salir de la tienda sin pagarlas por lo que siguió a Daniela hasta el estacionamiento, lugar donde la confrontó y le pidió que lo acompañara a la tienda. Según el informe, fue puesta bajo arresto y entregó sus pertenencias, a excepción de su teléfono porque llamaría a su esposo. Tras la llamada, Daniela Castro fue fichada, acusada de robo. Entre las prendas que la actriz intentó llevar sin pagar estaban tres pares de pantalones, un suéter, una falda y ropa deportiva. La mercancía fue devuelta a la tienda. Tiene audiencia el 29 de octubre, cuando se declarara culpable o inocente, guinó una mexicana en redes sociales. El ilícito de Daniela Castro se relacionó con uno similar de guinona Raider por lo que comenzó a llamársele la guinona mexicana, ya que ambas fueron acusadas de robo en una tienda. La reciente aparición de Daniela Castro en la televisión fue en Me Declaro Culpable, melodrama producido por Televisa y cual finalizó en enero. Está casada con Gustavo Díaz Ordaz III, nieto del expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz, desde 1999 y tienen tres hijos, Daniela, Alexa y Gustavo Díaz Ordaz. Actualmente, el canal Telenovela retransmite las telenovelas Cadenas de Amargura, y una familia con suerte en las que participó la actriz. Apenas anteayer, el programa hoy transmitió una entrevista con la actriz. ¡Sí!